La inseguridad en Playa del Carmen aumentó desde que la presidenta municipal con licencia y en campaña en busca de su reelección, Cristina Torres Gómez, tomó el poder, tanto que los comerciantes de la quinta avenida se quejaron por el aumento del narcomenudeo y el cobro de cuotas para que puedan operar, pero ella argumenta que son problemas que le heredaron los gobiernos anteriores. Pero no reconoce que desde que ella está al frente incrementaron las ejecuciones y a plena luz del día y mientras ella se hace campaña para su reelección, los policías realizaban una segunda denuncia, pues en diciembre del 2017 reclamaron que no recibieron el bono correspondiente al Fortaseg. Al igual que el año anterior, un aproximado de 100 policías se reunieron para exigir respeto a los derechos humanos y laborales. Dijeron que si eran arrestados por manifestarse, se irían a un paro laboral y realizarían una marcha para que los comandantes no violen sus derechos laborales. Y aunque se ha hablado de que elementos de la policía están coludidos con los narcomenudistas que operan en los bares de Playa del Carmen, Torres Gómez aseguró que no hay prueba de ello.